Un gran dolor nos provocó a todos en 2006 la tragedia de Ecos. Un gran dolor nos vuelve a producir enterarnos que la causa ha prescripto. La justicia de Santa Fe declaró prescripta la causa de esta tragedia del Colegio Ecos. Recordemos que aquella vez nueve chicos murieron, tres adultos también perdieron la vida y no hubo culpables al día de hoy. Esta es la conclusión. La Cámara de Apelación Penal de Rafael en la provincia de Santa Fe dictó el sobresayimiento del chofer del micro que transportaba a los alumnos de la Escuela de Villa Crespo al entender que la causa estaba prescripta.